Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, ha pasado su primera noche en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de la Cebuche de Almería, después de que el juez ordenara ayer su ingreso en prisión acusada de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Tras su declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Almería, Quezada fue trasladada ayer por la tarde a la cárcel de la capital almeriense, donde el protocolo dicta que a su llegada sea reconocida por el servicio médico y entrevistada por un equipo técnico formado por diferentes profesionales, como son un educador, trabajadora social o psicólogo. En el auto en el que ordena el ingreso en prisión, el juez Rafael Soriano dice que Ana Julia Quezada asfixió al niño con sus manos siguiendo una malvada voluntad y dice que el hecho de que la detenida sea originaria de la República Dominicana, con familia en dicho país, hace evidente un elevado y patente riesgo de fuga caso de quedar en libertad. Incide además en que es preciso evitar que por la detenida puedan destruirse pruebas o indicios que aún no han sido descubiertos por los investigadores judiciales.